Por ciento y pico, y la gran mayoría, lo doy a la gente. A ver, no lo doy a la gente, no lo voy repartiendo en plan, gente, toma dinero. Pero yo qué sé, si le falta a alguien una cantimplora y no tiene dinero para una cantimplora, le compro una cantimplora. A mí no me cuesta nada. ¿Sabes? O por ejemplo, en un cuento. Claro, la moneda, el dinero lo hace. Ahí está. Básicamente, en un cuento, cualquier otro doctor te lo cobraría. A mí qué me cuesta. A mí me vino bien el hecho de encontrarle como el mejor doctor del mundo. Por qué madre mía. Por ejemplo, mi hija, yo la acabo de conocer. Porque yo no la conocía. Y... Y para que te hagas una idea... Siete pavos por lo mismo que hace en un cuento que yo te he dado. Siete pavos. Pero señor, ¿para qué quiere usted? ¿Siete pavos? No, realmente. Y a mí ahora mismo siete pavos me parece una persona. En plan, oye, que ya hay confianza. Hemos pasado mucho tiempo juntos. Hemos cabalgado juntos. Yo qué sé, ¿no? Sí, sí. Mire, mi caballo te ha intentado meter una con... Bueno, dos. Pero no la ha hecho. No, no ha llegado. Ha hecho el intento. Sí. Uno he sido más rápido yo. Y de hecho, por ser rápido, le ha dado en marcha. ¿Ah? ¿Reflejos? Sí, de nada. ¿Reflejos? Sí. Yo antes me llevo una cos de tu caballo cuando salí. Es bastante rica la cos, la verdad, realmente. Ya, pues... Escúchame, si aguantas de mi caballo, aguantas de todos. Sí, sí, no, sí. De hecho, la aguanté bastante bien. Bastante bien. Porque... Fíjate si la aguanté bien, que después me levanté del suelo y lo que hice fue calmarlo. Tranquila, tranquila, digo... Con un diente menos, tranquila. ¡Ah! ¡Todo estará bien! No hay nada de lo que preocupo, sí. No, pues cada vez pienso más que lo que te he dicho... Es verdad, y no se han dejado solo apuestas, eh. Sí, sí. Porque yo se supone que iba a trabajar con esta gente. Sí, sí, sí. Pues bueno, tú sí logramos igual, eh. ¡Eh, eh, eh! Escúchame. Yo, a bote pronto, creo que tengo como... Ahorrado, o sea, haciendo cálculo, son... Tres y medio... Tres y medio... Tres y medio... Tres y medio... Y llevo aquí como... Tendré como sesenta pavos. ¡Oh, eh! ¡Está bien, eh! ¡Qué más bien, ya! ¡Desconectense! ¡Está bien eso, está bien! Totalmente. ¡Desconectense! Bueno, la tormenta ya... ¡Desconectense! Ya he tirado los ojos y ahora no. Sí, sí, yo voy a meter el tablo, y voy a echarme unas cifrasis. Sí, sí, sí. Si quieres, te llevo... Ah, pues sí. La te llevo a... Bueno, mi agua está tranquilita. Sí, bueno... Ya volverán, vaya, solicita. Básicamente. ¡Buenas noches, buen hombre! Es que los borrachos de hoy en día, ¿verdad? Sí, sí Puede ser Venga ¿Qué tú te me dices? Ay ¿Qué tal? ¿Cómo vamos? Bien Me he hecho una mija Me he hecho una mija Gracias a que la han dejado tirar La pobre y me ha dado pena Y como me ha dado pena Me he quedado Creo que llevo como cuatro horas Hablando con ella O cinco Ya he perdido la cuenta Eh La pobre quiere trabajar como duermadora Pues me va a quedar contigo Que me tengo que quedar por aquí Ay Ay dios Cabrones Si habéis quedado con esta gente A ver Le manda un mensaje o algo ¿Con quién ha quedado? Con los herillos Que yo me encontraba mal, ¿vale? Ah, vale, coño Vale, eso no lo sabía Sí, por eso me he ausentado Es que yo les he explicado Porque se estaban Impacentando ¿Sabes? Y les he dicho Es que hay veces Cuando se van a almorzar Por la noche Hay veces que Tardan un poco más De lo que cuentan En plan Si te dicen A las once Calcula de once A once Y Es que precisamente Es eso Que me encontraba mal Vamos a ver si no Estoy viendo Porque creo que va a buscar Un script Aló, aló Date por aquí Así que me silencho Vale Ya se puede entrar Vale Chao Yo estoy solo Chao Chao Yo la aloy Aló Chao Chao How you do Just fine Thank you How have you been lately? Gotta remember To count my blessings I'm sorry To hear that Friend Todos Chao ¡Gracias! 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 ¡Ey! 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 ¡Perdón! ¡Perdón! Estaba indispuesto. Tranquilo. No pasa nada. Siempre que le dejo en el establo acaba lleno de mierda. El pobre. ¿Qué dice que te esperas? No sé. También la verdad. Escuchame. No sé. 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 . Un poco más de Hot Put 2 y nadie me buscó para nét, y yo en plan... Bueno ... No sé. Lo estoy ligando. Está ligando. Qué va? Que va? No? No sé. No, no sé. Lo tengo en serio. Que va? Te va a tocar los huevos,jo. ends ver, que era con eso. Lo sé. Lo sé bien. Pero yo todo lo que sea rol. Yo a tope. Bueno. Nos vemos. Entonces, dime, ¿qué clase de chica es? Es el Teresito el rato, ¿verdad? Sí Pero a ver Es nativa Es... Es de España Hostia, ese sí que viene lejos Tú, la multiculturalidad esa, bien, ¿no? Espera, acabo de decir una palabra compleja ¡Alex! Acabo de decir una palabra compleja sin trabarme Sí, sí, sí Eh, liderar a la primera No lo sé He dicho multicultural 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 Sí, eso, ¿sabes? Multicultural Cuidado Hola Pues eso, multicultural Me ha recordado Vulker Me ha... Me ha... Me ha pasado... Doctorcito, doctorcito Exacto Me ha pasado un frío por la espalda de repente ¿Por qué? ¿Por qué me has visto a mí? No, 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 no Porque ha dicho... Porque ha dicho... Hola 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 ¡Suscríbete! ¿Qué? O sea ¿A quién no os recuerda? Me suena... Me suena de algo, se... Ah, ah A... ¿Compo? Eses 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 Oye, me cago en... Te hablamos muy grato Bueno, vamos Bueno, pues eso Que te molan las relaciones multiculturales Pero qué pesado. No, yo todavía no, no. Todavía, todavía. Le pegaba ayuda para... Todavía. Claro, todavía. Es que no es pa' chavos. Si yo... Se está ligando una española, el doctor. No, no, no. Ya, no sé. Está fresco una nativa. Eh, eh, eh. ¿Qué? ¿Pero qué es? Eh, eh, doctorcito. Eh, eh. El doctorcito es el que casi se lo come en el puma hoy. Se llama Luna, eh, eh. Vámonos, vámonos, que vamos a la prueba. Eh, importantísimo. Es verdad, doctor, te llevo yo. Te secuestro, que tengo que hablar aquí, digo. Doctorcito. Sube, sube. Que es, medianoche, impone. Voy a tener que preguntarte muchas cosas. Eh, sí. Sí. Entonces, ¿cómo se llama? En serio. Sí. Me vas a hacer el interrogatorio entero. Sí. Eso, cariño, va a hablar de salvo, porque si ya... No me fío de ti. ¿Eh? Oye, oye, a ver. Entre los dos, oye. Hay un pique... Hay algo malo entre estos dos caballos, eh. No se va bien. Ya, ¿sabes? Ya. O sea, llevad a... Llevad a la caja de balanzar para... Venga, nos vamos a... Sí, por cierto. Voy a... Sí, por cierto. A la hora de cabalgar... O no sé si estabais vosotros... Siempre los de mayor rango van de primero en columna, ¿vale? Para que vayan... Acidentes... Nunca. No me gusta que haya accidentes... Vale. Siempre... Que alguien vaya a girar... Porque se quede aquí atrás. Si alguien se quede atrás, dispara. ¿Ok? Vale. Pon... Al cielo... Ya no lo veremos. ¿Ok? Ok. Otra cosa... Eh... En columna... No vas... Deis una carrera... Una carrera de caballo, ¿me entendéis? Para que no os... Y siempre que os cambiáis de sentido... Ajá. Os giráis al... Al lado contrario del camino. El camino lo he dejado para... Para los que van en invitación, ¿vale? Los vayan a girar sobre el mismo camino... Que entonces vienen también los atropellos. Vale. Así que sonidos... Hacia la derecha... O hacia la izquierda... Pero fuera del camino. ¿Vale? Ajá. ¡Oído! 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 Ahí está usted. Entonces, ¿cómo se llama? Miserio Luna... Tiene un buen nombre... Tiene un buen nombre... Tiene toda española, ¿no? Sí... Mmm... Curioso... Tiene que conocerla... ¡Ah, mornita! Bueno, bueno... Tiene una pregunta más al respecto... Según se me vayan ocurriendo... Ya sabes que no me da pa mucho... Yo creo que es la primera persona... Que se me va a quedar el apellido... Pero porque encaja muy bien... A ver, ¿y cuál es su apellido? Black... Black... Flores... Entonces... Le echo la broma de que... Seguramente le vaya cambiando la flor cada dos por tres... Ya, vale... Que has ligado con ella... Vamos... No... Solo tienes que reconocerlo... Eso... Tenemos un concepto de ligar muy distinto... Estás gordo, ¿eh? Gracias... Me cuido... Gracias por qué estar gordo no es bueno... Me cuido... No... No... Estoy fuerte... Mira, estoy viendo que mi caballo se está picando con el caballo de este hombre... Sí... Está pasando... Está... Está pasando, ¿verdad? Sí... Se están picando... Va, a ver... Consejo, por cierto... Recordad los fusiles... Pero es que no quiero llevar fusiles... Sí, pero no... Es mal... Pero es que hay que llevarlo... Tipo, ¿no es muy peligroso? De nada... No... Intentar seguir una línea recta con este caballo es como intentar jugar al 3 en raya... Un complejo... A ver... Venga... Vamos a empezar con el interrogatorio... No pasa nada... Ya me interrogo yo solo... Que sé que te... Que tienes más ganas que yo que soy... A ver... Es que no se me ocurren cosas, ¿no? No... No te preocupes... Ya te conto yo su vida... Llevo hablando con ella... Literalmente... Cinco horas de quedas... Me has contado... Todo... Y más... A ver... ¿Qué más te has dicho? Uy, qué bonito sigue, tío... Aquí igual es la anda para pasar por aquí, ¿vale? Con gente un poco... Problemáticos... Ok... No... 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 De nada... No... No... Si... Objetivamente... Tiene... Um... Un caballo que me recuerda muchísimo a tu espíritu... ¡Ah! Madre mía, yo pensé que Sergio hizo la caja. Yo no paso el primer día. Siempre te esperaré en médicos. A ver si no me muestro. Buscamos personal. Bueno, ahora vas a tener otra chica a la que liberarte. Y si te quedas con el puesto, pues mira a la parte buena. Lo podéis hacer como mi padre. Todas subían de rango después de meterse al cuarto con él. Nunca llegué a saber qué hacían, la verdad. Jugar a coches, seguro. Según mi padre sí jugaban y esas cosas. Era raro. No sé. Hola, chicos. Están por aquí los caballos. Y saliendo pendientes de lo que hemos hablado, de catarres, de cómo se hacen los negociaciones. Vosotros vais a ser los aliens en servicio. Yo y Rey... Exactamente. Esa es la actitud. Yo y Rey vamos a ser los conocidos, ¿vale? Vale. Vamos a estar dentro de la casa. Vale. Tenéis que negociar con Rey, tal como os hemos enseñado. Vale. Espero que no os equivoquéis. ¿Ok? Ahora mismo vamos a poder los caballos un poco lejos para los tiroteos y eso sin nada perdiendo. Vale. Vamos a poder los caballos un poco fuera de mí. Ok. Quédate por aquí, medianoche. Por aquí es mala idea, ya te lo digo yo. Está a mí no es verdad. Esa ha calado aquí. ¡Ah! Sí, no sé. Se me ha colapsado el cerebro. Vale. Vale. Eh, eh, eh! No te preocupes, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Vale. Que con la tontería sin querer ha pillado la Rey yo. Vayan cambiando la munición a bala de sol. Eh, eh, eh... Tienes que negociar con el Rey. Pues va a ser una... corajidos de estas cabronas y es decir que vais a ser los series que voy a elegir uno de los dos, ¿vale? Vale. De otra manera, la prueba es colectiva. Si lo hacéis mal, lo hacéis mal los dos. O sea, decidid quién va a hacer la negociación. Y se puntuará según lo hará. ¿Vale? Vamos nosotros para... Bueno, ¿Vale? ¿Tienes algo que decir? No. ¿No? ¿Sabéis que si yo no estoy yo, el rey es mi sustituta? Vale. ¿Entiendes vos? Ahora que manda. Pues vamos a adentrar dentro de la calle. ¿Ok? Y vosotros voy a negociar. Vale. Eh, doctor, usted va a ser un poco lejos, no sé qué te ha hecho un tiro. Yo, yo, yo ya... Que usted es una pieza muy importante. Vale, vale. De hecho voy a estar ahí arriba. Perfecto. Bueno, vamos a reinar en tus sitios. Vosotros. Volumen alto, para que se enteren, es también muy importante. Y la voz elevada. ¿Viste? ¿Viste? Gracias. 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 Gracias.